¡No, no, 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 Jesús! ¡Ya no puedo más! ¡No puedo! ¡Me cancara la boda! ¡Ya basta! Bueno, pues entonces quizás eso sea lo mejor, cancelar la boda. ¿En serio? Bueno, pues es que esto de la boda te está poniendo muy mal. Ah, ¿tú crees entonces? Pues es que es la realidad y no me gusta verte así. ¿Cómo que quieres cancelar la boda? No, 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 no. Yo no dije eso, lo dijiste tú. ¿Y no te importa entonces? No, bueno, sí me importa. Nada me gustaría más que casarme contigo. Pero no a costa de tu salud, ni de tu salud, ni emocional, ni de que nos separemos, ni de que estemos lejos. Se supone que la boda tiene, pues, otro contenido, otra magia, no esto. Ah, entonces yo también tengo la culpa de esto. Nunca dije eso, Alma. Nada más que supimos cuando estábamos ahí sentados que teníamos diez días para la boda, bueno, pues estás como... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dilo? ¿Insoportable? Es que tampoco dije eso. Estás poniendo palabras en mi boca. Pues es lo que estás insinuando, Jesús. Además, no estoy insinuando nada. Y guarda silencio, cálmate, porque la vas a despertar. ¿Cómo quieres que me cagues ahí una loca acechando a mi hija? La está amenazando, por favor. Y ya sabes que me preocupa. Y te dije que iba a proteger a mi familia, a toda mi familia, pero no a gritos. Pues no está siendo muy efectivo, Jesús. Bueno, está bien, no lo estoy logrando. Y ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Quieres cancelarlo? Bueno, pues cancela todo y nos quitamos de problemas. ¿Está bien? ¡Perfecto! Voy a empezar a cancelar a todo el mundo desde ahorita. Nada más no grites, ¿sí? Y cancela lo que quieras. No voy a hablar hasta que tenga un abogado. De todas maneras, los trámites para regresar a Nuevo León van a tardar, licenciada. O sea que por lo pronto no podemos hacer nada. No creo que se escape de aquí. Le invito a un café. Bueno, ya que lo tenemos atrapado, pues vamos. ¿Qué habrá pasado cuando Alma recibió mi regadito? Y eso de poner la foto de Luisa fue excelente idea, Verónica. Eres tan creativa. Ay, muy preciosa. Estuve en la cárcel por culpa de esa loca. Además hay tantas cosas pendientes, no puedes...